Es un placer estar aquí entre ustedes Nuestra música humilde Así como en tan poquito, cortito tiempo No sé qué más contarles Pero de nuestras grabaciones Esto es Para no pensar en Tidisek Para no pensar en Tidisek Voy a irme lejos, lejos Cuando quiero seguir aquí Porque a diario te recuerdo Para no pensar en Tidisek Voy a ver con quién me arredo Y ya me cansé de sufrir No tengo un infierno Para no pensar en Tidisek Para no pensar en Tidisek A veces sí A veces sí No pienso en Tidisek No pienso en Tidisek Para no pensar en Tidisek Para no pensar en Tidisek Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarme de Tidisek Para no pensar en Tidisek Para no pensar en Tidisek No pienso en Tidisek Para no pensar en Tidisek Para no pensar en Tidisek No pienso en Tidisek Para no pensar en Tidisek No pienso en Tidisek A veces sí No pienso en Tidisek No pienso en Tidisek Para no pensar en Tidisek Para no pensar en Tidisek Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarme de Tidisek A veces sí No pienso en Tidisek No pienso en Tidisek No pienso en Tidisek Para no pensar en Tidisek Voy a irme lejos, lejos